Buenos días, bienvenidos a esta segunda sesión de las Jornadas de Comunicación. Buenos días a esta segunda sesión de las Jornadas de Comunicación, bajo el título Divulga, Aprende y Comparte. Hoy tenemos la satisfacción y el honor de recibir la comunicación de Pedro Luengo Michel, además de biólogo, es el portavoz de ecologistas en acción en la región de Murcia, además defensor de la plataforma Mar Menor. Es biólogo, nace en Madrid en 1976, coordinador de esta plataforma de ecologistas en acción desde el 2007. Ha participado en el Comité Social por el Mar Menor en el 2018, ha participado también en el Año Internacional de la Biodiversidad del 2010, ha participado en distintas comunicaciones organizadas por la Universidad del Mar, por la Universidad de Murcia, ha participado defendiendo los intereses del Mar Menor, de Marina Cope y de otros muchos espacios naturales de gran relevancia en el ámbito regional. Pedro Luengo ha defendido, de manera muy satisfactoria, el Mar Menor como gran patrimonio y espacio natural de la humanidad. Ahora, en la Asamblea regional, en el 18 de junio del 2020, justificó la necesidad de la defensa por parte de las distintas instituciones de este espacio, no solamente como disfrute para la generación que estamos viviendo, sino las generaciones venideras. Pedro Luengo es ahora mismo la principal voz que podemos escuchar, porque no habla solamente de sus intenciones o de sus emociones o de sus preferencias, habla en defensa de un patrimonio que no tiene otra vía de comunicación, sino la nuestra, la del ser humano, que tiene la capacidad destructora, pero también tiene una alta capacidad de conservación, una alta capacidad de reflexión, y que va a permitir, por medio de acciones como las que hoy lleva a cabo en esta jornada de comunicación Pedro Luengo, a una actitud reflexiva y una actitud de conservación frente al medio natural. Adelante, Pedro, te escuchamos. Bueno, buenos días, lo primero, y muchas gracias por la presentación, bastante más extensa de lo que suele ser habitual. Yo también quería agradecer al Instituto María Cegarra la oportunidad que nos da a Ecologistas Nación para poder contar el relato de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido con el mar menor y cómo vemos el futuro y un poco poner en valor las soluciones que consideramos que son más realistas, que son realmente las eficaces y las que nos están adotando. Voy a hacer una presentación rápida de, globalmente, el mar menor, pues un poco cómo hemos llegado a este punto y cuáles son las soluciones o cómo vemos nosotros las soluciones, basándonos en, como en todos los trabajos que hacemos, nos basamos en el conocimiento científico y en, bueno, pues los datos que se van ofreciendo y las soluciones que se han aplicado en otros sitios y que han funcionado. No son ocurrencias que tengamos así de repente porque seamos muy listos, sino porque trabajamos y estudiamos mucho. O sea que la labor del ecologismo, como dice un compañero, muchas veces es como, pues, una labor de aprendizaje constante y estamos siempre, pues, buscando, leyendo e informándonos para ser más certeros en el diagnóstico y también en las propuestas. Y eso también tiene que quedar claro, que no hacemos unas proposiciones que se nos ocurren porque nos ha dado así, pues, un rayo de luz que nos ha iluminado, sino que nosotros leemos muchos informes, tenemos mucha gente dentro de la organización y colaboradores que son personas profesionales con su formación de biólogos, de técnicos, o sea que conocen de lo que hablan y, por lo tanto, pues, lo que planteamos tiene un respaldo que no es una ocurrencia. Paso a poner la presentación a ver si tenemos suerte y funciona bien. De momento, ¿se ve bien la presentación? No estás compartiendo todavía, Pedro. Ah, perdón, no vale. Es que se me ha olvidado. Acuérdate, abajo a la derecha tienes compartir pantalla para presentar. Sí, 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 efectivamente. Le doy primero a una cosa y no a la otra. Vale. Un 5. Aquí. Compartir pantalla. Perfecto. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ahora, perfecto, Pedro. Perfecto, pues nada. Pues voy a intentar ser rápido. Seguramente algunas cosas las comentaré muy rápido para no extenderme. Y si hay alguna duda para luego comentarla, pues, no hay ningún problema. Quiero decir que yo lo voy a pasar un poco rápido. Me voy a centrar en los temas que considero más clave, pero que luego en el turno de preguntas de debate podemos aclarar cualquier cosa que se quede en el tintero. Bueno, lo primero es conocer qué es el Mar Menor o qué era el Mar Menor hasta ahora y cuál es su origen, ¿no? Es, aunque le decimos Mar Menor, es una laguna litoral, es una laguna, tiene un funcionamiento, pues, como laguna. Está conectado con el Mediterráneo, pero no es un trozo del Mediterráneo. Es un ecosistema aparte que, pues, una de sus principales características hasta el momento era tener aguas hipersalinas y oligotróficas. Eso significa que son aguas con una salinidad mayor que el Mediterráneo, muy salinas y con pocos nutrientes, ¿vale? Está prácticamente separada del Mar Menor, pero tiene conexión. Y esto ahora veremos cómo ha ido cambiando. También es un ecosistema que se caracterizaba por tener numerosos humedales alrededor en la zona interior, ¿no? Por donde entran las escorrentías de la Rambla, donde entra el agua de lluvia. Como veis en la imagen, el Mar Menor no se puede entender sin tener en cuenta la gran superficie de escorrentía, lo que se llama la cuenca hidrográfica, que es todo el espacio, toda superficie que acaba vertiendo las aguas de lluvia al Mar Menor, ¿vale? Entonces, esa cuenca es bastante amplia y es lo que denominamos el campo de Cartagena. Se ve, pues, cómo esa superficie es bastante amplia y está bastante ocupada ahora mismo por regadíos. Ahora veremos el cambio, cómo se ha ido produciendo. En el inicio, el Mar Menor, pues, era un ecosistema muy biodiverso. Tenía unas características por ser un espacio separado del Mar Menor, pero con conexiones. Tiene especies que comparte con el Mar Menor, o sea, con el Mar Mediterráneo. Tiene también, por ser una laguna litoral, una zona con humedales, tiene una gran diversidad de aves acuáticas que están ligadas a los humedales, que es una fuente importante para las aves migratorias y para aves residentes. Hay, de hecho, muchas que están protegidas y que forman parte de esas aves que aparecen en el Mar Menor. Y también el ecosistema subacuático era muy rico. Tenía distintas especies, tenía lo que puede ser similar a la Posidonia oceánica, que no es un alga, es una planta superior, que es la Cimodocea, que es lo que tenéis en la imagen de abajo a la derecha. Y, pues, tenía praderas importantes, tenía una relación de especies bastante interesante y como especies así emblemáticas, protegidas, pues tenemos el caballito de mar, el fartet, que es el pececito ese que veis arriba, también, pues, en las aves tenemos la cigüeñuela, el flamenco, tenemos distintas especies que forman un ecosistema complejo, con sus peculiaridades con respecto al Mar Mediterráneo, porque el hecho de tener unas aguas muy transparentes y con una salinidad muy alta, que además, durante el año, tiene un régimen de temperaturas distinto al Mediterráneo, pues hace que algunas especies se adapten a ese ecosistema con esas características y otras, pues, no consigan entrar. Ahora veremos algún ejemplo. Estos valores, esta biodiversidad, pues le hicieron merecer una serie de protecciones legales a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Conforme se han ido estableciendo normativas para la protección de espacios y de especies, pues el Mar Menor ha ido adquiriendo distintos niveles de protección. Hay alguna legislación que es más de ámbito nacional, como son los espacios naturales protegidos, el paisaje protegido de los espacios e islas abiertas del Mar Menor, el parque regional de la Salina y Arenales de San Pedro, pues estos son figuras que están a nivel de la legislación española. Pero también tiene numerosas figuras del ámbito internacional, ¿vale? Desde el convenio Ramsar, lo que es el convenio también CEPIM, los espacios de la directiva de la Red Natura 2000, de LIC y CEPA, que, bueno, pues son ejemplos de las numerosas figuras de protección que posee el Mar Menor debido a su riqueza y, pues esto debería de haber hecho que fuera un espacio, pues que se conservara muy bien y de una forma, pues, que ahora mismo no estuviera en la situación de riesgo de muerte que tiene ahora mismo, porque, bueno, pues si tenemos tantas figuras de protección, lo lógico es pensar que esto, pues, se hubiera resuelto y estuviéramos ante un espacio bien conservado. Sin embargo, esto no ha sido eficaz. Ahora iremos viendo por qué. Para entender también cuál ha sido el proceso de degradación del Mar Menor, hay que ver qué es lo que ha pasado desde la mitad del siglo XX hasta ahora. Antes de estas fechas, pues, los impactos en el Mar Menor eran bastante más pequeños en relación a lo que es la actividad humana. Pero a partir de los años 60 se inician dos procesos que se han acelerado muchos a finales del siglo XX y primero del siglo XXI y que han supuesto una degradación muy acelerada del Mar Menor. El primer hito es en los años 60 cuando se hace una promoción del turismo de sol y playa para incentivar la economía del Estado español y, pues, el Mar Menor se convierte en un destino privilegiado porque precisamente es una de las zonas de costa con grandes valores naturales, con aguas tranquilas, donde se puede practicar deportes acuáticos, donde tienes muchas zonas de la costa que son, pues, ideales para el turismo familiar. Y entonces todo eso hace que haya un desarrollo urbanístico impresionante y que también, pues, ligado a ello haya actividades turísticas y, pues, el desarrollo, por ejemplo, de muchos puertos deportivos y de fondeos ilegales, de embarcaciones y, bueno, pues, una proliferación de usos dentro de la laguna con ocupación urbanística y lo que son actividades turísticas. Esto, pues, hace que haya una transformación muy grande en pocas décadas. Fijaros, por ejemplo, en la manga, que en los años 60 era un cordón de arena con sus dunas, su vegetación natural y prácticamente sin transformar y, pues, en la actualidad prácticamente no queda un palmo sin urbanizar. Y, además, no solamente es que no quede un palmo sin urbanizar, sino que los pocos que quedan se siguen urbanizando a día de hoy. O sea, que no hemos aprendido, pues, nada del error de acometer este cambio tan brutal. También, otro cambio importante que ha habido en el Mar Menor en las últimas décadas ha sido una transformación muy grande de todo lo que es el campo de Cartagena. Ahí veis en la imagen de arriba que se ve toda la línea negra es la cuenca hidrográfica que vierte al Mar Menor, ¿vale? Todo eso, antiguamente, prácticamente eran terrenos de secano y terrenos sin cultivar. Había muy poco regadío y asociado a pozos y algunas fuentes. Pero en los años 70 se decidió que una parte del agua del trasvase Tajo Segura que metía más recursos de agua en la región de Murcia para desarrollar el regadío, pues una parte de ese agua se decidió que viniera al Mar Menor, a lo que es el campo de Cartagena, para hacer una transformación de los secanos a regadío. Esto, pues, lo que ha desencadenado es que sobre todo a finales de, a partir de los años 90 hasta aquí, la transformación ha sido muy grande y tenemos, pues, una cantidad de regadíos que ahora mismo supera las 60.000 hectáreas en lo que es la cuenca hidrográfica del Mar Menor en el campo de Cartagena. Y, además, esto supone utilizar técnicas de cultivo que producen una serie de cambios que afectan también al Mar Menor. No solamente la propia transformación en regadío que lo que hace es introducir agua y nutrientes al ecosistema del Mar Menor, porque os recuerdo que todo lo que es el campo de Cartagena acaba vertiendo al Mar Menor, sino que también las técnicas producen, pues, una serie de cambios en la relación de la Tierra con el Mar Menor. En el cultivo de secano, el propio cultivo, como se alimenta de las lluvias, no tiene un aporte artificial de agua, sino que se alimenta del agua que cae de la lluvia, pues, el cultivo de secano normalmente está diseñado para que el agua permanezca en el terreno. Cuando llueve, se acumule en el terreno, no se vaya y desaparezca, sino que se acumule y penetre en el suelo y empape el suelo. Esas técnicas, pues, son propias del secano. Pero el regadío, pues, sobre todo el regadío que se está instaurando en las últimas décadas, que es un regadío muy industrializado con grandes superficies de monocultivos que son, pues, grandísimas superficies con solamente un tipo de cultivo, esto lo que hace es que le venga mal, entre comillas, la lluvia, porque realmente es un cultivo que está muy controlado con todos sus parámetros, todo muy tecnificado y, pues, la lluvia es una distorsión de ese cultivo y provoca, pues, algunos problemas como el encharcamiento, como pueda ser aparición de hongos, pérdidas de partes de la cosecha. Entonces, las técnicas de cultivo en el regadío industrial son para evitar que se acumule el agua, con lo cual, normalmente, las líneas de plantación se hacen a favor de pendiente y se intenta que no se acumule el agua, sino que el agua salga del cultivo lo antes posible para que no tengamos problemas. Esto hace que tengamos un efecto que se está viendo, sobre todo en los últimos años, porque ha habido una transformación de los terrenos más cercanos al mar menor, que es el aumento de la escorrentía, el aumento del agua que corre por encima cuando llueve. Ese aumento de la escorrentía también va unido a un aumento de la cantidad de sedimentos que arrastran las lluvias. Y esto se mezcla con que en la transformación hacia el regadío se produce también una transformación de lo que es el paisaje pasando de aterrazamientos y de zonas que tienen sus cauces bien definidos, las ramblas, de una forma que el agua va por unos caminos, cuando llueve pues se va a transformar esto en esplanadas muy grandes, se hacen rotulaciones, habréis visto y habéis observado cómo en los últimos años pues ha habido muchas transformaciones de terreno dejando zonas completamente lisas que favorecen que el agua corra por encima y que se acumule en zonas bajas, en zonas de ramblizo. Esto también ha hecho que aumente pues la virulencia de las riadas. En los últimos años hemos visto como algunas zonas que normalmente no se inundaban de lo que son las poblaciones ribereñas de los pueblos de alrededor del Mar Menor, pues hemos visto como con lluvias más modestas pues se están produciendo inundaciones en zonas donde normalmente no se inundaba tan fácilmente. Esto es uno de los efectos de ese cambio de modelo agrícola que también produce un cambio de paisaje y un cambio de los efectos de los elementos. Luego, por otro lado, pues estos cambios que produce la transformación de la costa hacia una zona de residencia turística y lo que es la transformación del secano al regadío, pues uno de los problemas que produce es el aumento de nutrientes de comida que entra al Mar Menor y esto genera un proceso que se conoce como eutrofización que es pues muy típico en zonas masas de agua que están más o menos cerradas, que tienen una renovación limitada y que pues de repente reciben más nutrientes de lo que de forma natural tiene ese ecosistema. Me voy a detener muy poco en esto para que entendáis lo que es el concepto de eutrofización y por qué es importante tener en cuenta esto porque es la base del problema que tenemos ahora mismo. Un ecosistema sano tiene una red trófica, una cadena de interconexión entre especies muy compleja. Os he puesto ahí dos ejemplos gráficos en los que se ve pues esas interacciones que hay entre los productores lo que son algas, plantas con pues distintos niveles de animales desde los herbívoros a los carnívoros y en el caso de la parte acuática pues tenemos muchos tipos de elementos también microscópicos que son importantes y que ahora veremos cómo funciona. El proceso de eutrofización está muy bien descrito en la literatura de ecología del funcionamiento de los ecosistemas y se ve cómo pasamos de un ecosistema que está sano, que tiene pues los nutrientes están forman parte de una cadena trófica compleja con lo cual pues se considera que es un sistema acuático oligotrófico que no tiene un exceso de nutrientes sino que tiene unas relaciones sanas de transmisión de nutrientes de unas especies a otras y al final pues tenemos un ecosistema que está bien aguas claras vegetación el agua tiene oxígeno todo funciona correctamente cuando empiezan a entrar aportes extras de nutrientes que en los sistemas naturales los limitantes del crecimiento son el nitrógeno y el fósforo que son precisamente los abonos que se utilizan para la agricultura porque son los nutrientes que hacen que el crecimiento se dispare pues igual que se dispara para que crezcan las lechugas se dispara para que crezcan determinados elementos de la cadena trófica de un ecosistema con lo cual lo que hacemos es un desequilibrio del ecosistema de esa cadena de red compleja de interacciones entre especies y se va simplificando porque pues van aumentando las especies que se ven beneficiadas por ese aumento de nutrientes y lo que se va produciendo es pues una turbidez en las aguas una muerte de las especies de los fondos y unos procesos de descomposición que al final pues lo que producen es que tengamos un agua con poco oxígeno con elementos tóxicos que eso también es otra de las cosas que tampoco se dicen mucho pero pero es así y en los que prácticamente se simplifica muchísimo la red de trófica del ecosistema y acabamos con un ecosistema prácticamente muerto y así entendemos lo que ha pasado con el mar menor en los últimos años si veis por ejemplo en la imagen de la silueta del mar menor en la margen de 2014 se ve como los fondos marinos del mar menor están ocupados por distintos tipos de pradera que pues ocupan prácticamente todos los fondos o buena parte de los fondos en el 2016 después de que tuvimos el proceso de la sopa verde ese crecimiento de algas microscópicas que hizo que el agua se volviera muy poco transparente muy poco con muy poca penetración para la luz y como veis en la imagen de la derecha arriba pues prácticamente la visibilidad era de menos de un metro cuando veníamos de un ecosistema con unas aguas cristalinas pues eso supuso un cambio en el ecosistema y en poco tiempo pues esas praderas que veis en la imagen de la derecha que se ve por la pradera decimodocea preciosa ocupando el fondo al cabo de unos meses teníamos un fondo como se ve en la imagen de abajo que es prácticamente el mismo punto de muestreo que es pues un fondo fangoso arrasado sin vegetación y sin nada y además muy oscuro si veis hay una gran diferencia entre la foto de arriba y la foto de abajo y por eso nos quedaba en el 2016 después de este fenómeno de la sopa verde un 80% de praderas desaparecidas del mar menor y que prácticamente quedaron lo que son las zonas menos profundas las zonas de las orillas tanto de las islas como de todo el contorno del mar menor es otro de los problemas que también ha tenido la percepción del problema en el mar menor y es que justamente la parte más visitada y más visible que es la orilla en la que mejor se mantenía entre comillas con respecto al resto del ecosistema y entonces pues a mucha gente no le entraba a la cabeza que el mar menor estuviera tan mal porque veían que en la orilla tampoco se veía tan mal pero en realidad el problema lo tenemos en los fondos más allá de la orilla donde prácticamente en algunos momentos se ha arrasado la vegetación y eso hace que todo el ecosistema que depende de esa vegetación desaparece y esto es una cosa muy grave en la sopa verde pues hubo al mismo tiempo varios indicativos de problemas de eutrofización del ecosistema pues con la aparición de peces muertos medusas vimos todo tipo de animales que salían del agua y que aunque no no era tan espectacular ni tan al mismo tiempo como ocurrió en el 2019 pues sí que se veían síntomas de falta de oxígeno y de toxicidad en puntos del mar menor esto desde el 2016 hacia adelante fue mejorando algo la situación pues el mar menor empezó pues a utilizar su maquinaria de recuperación los ecosistemas como el del mar menor pues tienen una gran capacidad de recuperación por ser ecosistemas que están acostumbrados a determinados cambios puntuales que les llegan pero cuando estábamos pues en un proceso de inicio de la recuperación del mar menor resulta que nos llega una un proceso de lluvia muy fuerte que provoca una entrada alta de nutrientes y sedimentos al mar menor y se produce el fenómeno que vimos por desgracia de los miles de peces y otros animales muertos en las orillas de la zona norte del mar menor esto lo voy a explicar muy rápido pero si queréis luego lo podemos ver un poco más en detalle básicamente teníamos un ecosistema que ya estaba con un proceso de eutrofización con fondos donde había unos procesos de descomposición y una falta de luminosidad que provocó que los fondos no estuvieran sanos no estuvieran en plena forma para poder resistir los envites de la dana y esta dana lo que hizo fue introducir una masa grande de agua con más nutrientes pero además esa capa al no mezclarse porque vino después de la dana vino un periodo de calma de vientos en los que se favoreció que se formaran dos capas en el mar menor una capa por encima con agua más dulce y con esos nutrientes y sedimentos y una capa inferior más salina que estaba con procesos de eutrofización y esas dos capas se mantuvieron así por esa diferencia de salinidad durante unas semanas esto hizo que de repente en la parte inferior no se estuviera reponiendo el oxígeno porque no había mezcla de las dos capas con lo cual el oxígeno que entra por contacto con el aire pues no estaba entrando en la en la capa inferior de menos de tres metros se empieza a consumir el oxígeno y los procesos de descomposición van consumiendo el oxígeno que hay y se van produciendo pues unos procesos de descomposición anaeróbica con falta de oxígeno que además de seguir consumiendo oxígeno lo que hacen es el el provocar una aparición de toxinas de sustancias que son tóxicas para la vida esto hace que todos los animales que tienen movilidad salgan de esa capa de tres metros unos días antes de producirse el fenómeno de la de los peces muertos investigadores que conocemos que trabajan en el mar menor veían un comportamiento extraño de especies que normalmente no se juntan y que normalmente tienen el nicho ecológico tienen su su zona de desarrollo por debajo de esos tres metros pues los veían en esa capa superior en zonas donde normalmente no estaban esas especies y eso ya era un indicio de que iba a pasar algo entonces teníamos una capa inferior con agua sin oxígeno y con toxinas y una capa superior donde estaba la mayoría de los animales que tenían movilidad llegó un momento en el que empezó a meterse el viento el viento lo que hizo fue desplazar la capa superior del norte hacia el sur porque los vientos predominantes en el en el mar menor vienen del mediterráneo y al final eso provocó que la capa inferior saliera por el peso de la capa que se movía para el otro lado saliera por la zona norte por la zona de San Pedro y San Javier y esto hizo que el pillara a los peces en una esquina sin escapatoria y ese agua con falta de oxígeno pero también con toxinas eso hay que entenderlo porque por ejemplo las anguilas o los cangrejos son especies que no se hubieran muerto en una situación de solamente falta de oxígeno sino que en la explicación de por qué esas especies se morían y morían todas al mismo tiempo y además intentando escapar de esa forma tan desesperada de esa capa de agua es porque no solamente se estaban quedando sin oxígeno sino que estaban sufriendo procesos de toxicidad por esas sustancias que se generan en esas aguas con falta de oxígeno y procesos de descomposición esto pues a lo largo de todo este relato ha habido dos puntos de respuesta social frente a lo que estaba pasando con gran intensidad que son el año 2016 y el año 2019 el año 2016 cuando se genera la sopa verde hay mucha gente que hasta entonces era incrédula con la llamada de atención por parte del ámbito científico y por parte de las organizaciones ecologistas como la nuestra y que al ver ese fenómeno de la sopa verde y su evolución pues se dieron cuenta de que era un problema muy real y esto pues provocó que se crearan plataformas que se creara un movimiento de social de reivindicación para que las administraciones responsables de pues poner remedio a esta situación tomaran cartas en el asunto y se tomara en serio el problema y pues esto generó pues distintos tipos de actuaciones ¿no? desde manifestaciones recogidas de firmas y labores de concienciación a través de la explicación del problema a la sociedad pero también pues negociación con las administraciones con los distintos actores implicados en el en el proceso de interacción con el mar menor e incluso pues a poner distintas denuncias y quejas entre ellas pues a instancias de la Unión Europea por esa desprotección en los hechos a pesar de tener figuras de protección que a nivel internacional que exigen pues que se lleven a cabo unas medidas de gestión que eviten este tipo de finales en los ecosistemas en 2019 hubo un repunte de esa movilización ciudadana hubo mucha más gente que pasó pues a la acción o que pasó a tomar parte en en este conflicto y y entonces bueno pues hemos tenido hitos como por ejemplo la mayor manifestación que ha habido en la región de Murcia por un tema ambiental se produjo se produjo en Cartagena después del fenómeno de los peces muertos con más de 55.000 personas participando algo que es bastante inaudito en esta región pero claro esto también al final pues supone una presión para los poderes públicos pero pues la ciudadanía ve como pasa el tiempo y no pasa nada y no hay mejoras y no se resuelve el problema entonces bueno pues se siguen planteando nuevas actuaciones nuevas denuncias y se toman iniciativas como por ejemplo la de pedir que el mar menor sea declarado parque regional para que tenga un plan de ordenación de los recursos naturales que ayude a lo que es una gestión coordinada de todos los elementos de todas las actividades económicas en el entorno del mar menor incluyendo todo lo que es el campo de cartagena que tiene mucha influencia en lo que pasa en el mar menor y otras iniciativas más nuevas como puede ser la iniciativa legislativa popular de dotar de personalidad jurídica al mar menor que es pues una cuestión novedosa que no forma parte del derecho a nivel europeo y a nivel español pero que si se está aplicando esa figura de personalidad jurídica en otros elementos naturales de otras zonas del mundo en latinoamérica pues hay distintos lugares que se han protegido con esta figura bueno eso son iniciativas pues que al final vamos teniendo desde la desde los movimientos sociales desde la sociedad que quiere solucionar un problema y que hace propuestas hace pues distintas distintos planteamientos para intentar mejorar la situación que mejore la gestión y que se avance hacia una solución y ante todo esto pues tenemos una respuesta institucional que en los últimos años pues ha sido sobre todo decepcionante quien tiene más posibilidades o más competencias en el mar menor es el gobierno regional porque pues tiene lo que es la gestión principal de lo que son los usos del territorio y es quien más puede modular y controlar cómo se produce esas actividades económicas alrededor del mar menor es el gobierno regional es la la administración que mejor podría llevar a cabo una gestión coordinada de todas esas actividades económicas por sus competencias sin embargo pues desde el principio y hasta ahora la gestión ha sido bastante mala no se ha hecho un control adecuado de las distintas actividades económicas y a la hora de plantear soluciones pues se hacen parches que no son realmente eficaces y que muchas veces van a paliar los efectos y no a buscar el origen del problema y esto lo que denominamos cuando hablamos de soluciones para un problema lo que lo que se denominan soluciones de final de tubería que significa ir al final ir a lo que son los efectos pues son soluciones que normalmente son mucho más caras y mucho más ineficaces que cuando vamos al origen normalmente por eso cuando hablamos de soluciones de los movimientos sociales buscamos soluciones hacia el origen que van a suponer una mejora de toda esta situación y de todas las relaciones en cuanto a legislación se ha ido aprobando pero el problema está en que no se cumple la legislación entonces bueno pues se han hecho comités de participación social y comités de asesoramiento científico que no han funcionado porque no se ha tomado en serio su funcionamiento se han aprobado leyes pero que no se cumplen o incluso se ha rebajado la protección eficaz de las leyes pues haciendo una revisión de esas leyes entonces al final pues tenemos ahí una situación nada ideal para solucionar el problema otras administraciones como el ministerio de medio ambiente y la confederación ideográfica tampoco han puesto mucho de su parte se han hecho algunas actuaciones que sí que han limitado el vertido de salmuera directa y algo de control de los regadíos pero realmente no estamos avanzando suficientemente rápido y se hacen las cosas de forma muy tímida incluso algunos proyectos del ministerio pues tampoco es que estén muy bien planteados como el proyecto de vertido cero y en la parte judicializada en la parte de denuncias y que ha terminado generando procesos judiciales pues hay un problema que es que va muy lento y además pues tenemos altibajos y no sabemos muy bien cómo va a terminar mientras tanto pues y ya con esto termino seguimos planteando que lo urgente ahora mismo para salvar el menor es frenar los nutrientes porque el proceso de eutroficiación es lo que está matando y muy rápido el ecosistema no quiere decir esto que no haya otros elementos que haya que tratar y mejorar como es todo el tema urbanístico y turístico en el mar menor y la navegación y todas estas cosas pero si no cerramos ya el grifo de los nutrientes vamos a tener poco que defender con cambios de turismo urbanismo y navegación entonces bueno básicamente en las soluciones que se plantean y que están avaladas como decía al principio por los estudios científicos y por las recomendaciones de los científicos es el cambio de modelo de agricultura unas buenas prácticas una reducción de la superficie de regadío y una trampa de nutrientes en distintas escalas a lo largo de todo el campo de Cartagena hay que reestructurar el campo de Cartagena de forma que los nutrientes y las escorrentías cargadas de sedimentos y de nutrientes no lleguen al mar menor y por lo tanto pues evitemos esa entrada de nutrientes y permitamos que el mar menor los digiera lo que tiene ahora mismo y vaya en un proceso de recuperación que va a ser lento pero que no se puede producir hasta que no dejemos de meterle los nutrientes como le estamos metiendo ahora mismo a marchas forzadas y también al mismo tiempo pues hay que hacer otra serie de cambios como pues el freno al urbanismo que se está produciendo y que se ha producido en las últimas décadas y una pues gestión diferente de lo que son embarcaciones y de lo que es pues todo el modelo turístico hacer una serie de cambios que lo hagan realmente sostenible y yo con esto termino y os dejo para las preguntas y para que podamos reflexionar un poco e intercambiar opiniones muchísimas gracias pedro luengo michel biólogo portavoz de ecologistas en acción de la región de murcia ha sido una una presentación fabulosa cargada de información cargada de datos necesarios para establecer un propio criterio y poder reflexionar ahora nosotros desde nuestra humilde posición pues queremos contribuir a la mejora de prácticas educativas que contribuyan a una concienciación social de nuestro alumnado que serán futuros emprendedores que serán futuros especialistas que son hoy ya ciudadanos de este mar menor ciudadanos de este espacio y por lo tanto serán también defensores así que nosotros en nuestra parcela buscaremos una buena práctica medioambiental iniciamos el turno de palabra tenemos Pedro alumnos de este mismo IES María Cegarra de los colegios de herrerías Alfonso X del Garbanzal en la Unión tenemos también conexión del Instituto Alfonso X el Sabio en Murcia algunos alumnos del IES el Carmen también de Murcia y otros compañeros que se han ido incorporando a esta comunicación así que vais solicitando la palabra o directamente utilizando el chat para hacer las preguntas pertinentes a Pedro o alguna reflexión adelante José Ángel Sánchez tiene la palabra José Ángel adelante bueno mientras que José Ángel probablemente perdón es que teníamos un doble sistema y no era posible utilizar el otro sistema para conseguir esto te quería preguntar primero reiterarte nuestro agradecimiento Pedro en nombre del departamento de física y química por atender tan amablemente la petición que al día siguiente ya estaba dispuesto y por supuesto desde el IES estas jornadas tan interesantes de las que hemos tenido ocasión hoy de ver esta charla del mal menor mi pregunta en concreto en esta ocasión era un poco si hubiera que cuantificar un poquito en porcentaje la influencia que han tenido los diversos factores ¿cómo lo haríamos en el sentido de por ejemplo pensar si llegamos al vertido cero que la agricultura por lo menos en sus prácticas actuales tan masificada ha contribuido de una forma mayoritaria si es así ¿cuántos años se podrían tardar o se ha estimado que el mal menor podría recuperar un poquito el pulso si realmente se llegara a esa hipotética idílica situación del vertido cero que se pretende para que la gente se haga una idea del daño causado en un entorno que de forma natural siempre se autorrestauraba y ahora aun cuando hubiera ese vertido cero ¿cuánto tiempo podría tardar? Pues es una pregunta muy interesante el problema de los ecosistemas es que una vez que se rompen es difícil volver a la situación de partida es difícil volver a lo que había esto es como cuando se quema un bosque cuando se quema un bosque podemos recuperar masa forestal y algo que se parece a lo que era pero el bosque original no está porque es fruto de un proceso de siglos en los que se ha ido instaurando una serie de vegetación y de conexión de especies que si desaparece o se ve afectada de forma importante pues a veces no se puede recuperar totalmente ¿vale? se puede hacer una recuperación parcial la recuperación la recuperación será más parecida a la original en función del tipo de agresión que ha sufrido el ecosistema y de cuál es el ecosistema en los ecosistemas como el mar menor acuáticos lagunaren es muy difícil después de un proceso de toxicización tan grave como el que tenemos ahora mismo volver a una situación previa lo que se puede hacer es recuperar mucho del ecosistema en los próximos años pero también hay que decir una cosa el ecosistema del mar menor ha tardado muchos años en degradarse hasta el nivel en el que estamos con lo cual podéis pensar que los procesos de recuperación también van a ser lentos y van a tardar mucho tiempo son relaciones muy complejas las que se establecen en los ecosistemas entre las especies y pues va a ser una recuperación muy lenta estamos hablando de varias décadas ¿vale? varias décadas no se puede en estas cosas la relación es tan compleja del ecosistema de cómo están las especies de cuál es la capacidad de recuperación que tiene el ecosistema incluso de la interacción que tiene el ecosistema cuando entran especies exóticas que están entrando en el mar menor y que ayudan en cierta manera a aliviar el problema de autolfización pero también generan otra serie de cambios en el ecosistema con lo cual es difícil cuantificar si se puede recuperar y cuánto tiempo tardará pero es evidente que si quitamos los nutrientes va a haber proceso de recuperación pero va a tardar décadas seguramente Pedro pregunta Pedro del IES Alfonso X el Sabio con respecto a la navegación y en concreto sobre las motos acuáticas si se tiene previsto algún tipo de regulación bien pues eso mismo llevamos preguntándole nosotros a las administraciones responsables desde hace varias décadas bajo nuestro punto de vista en ecosistemas acuáticos como el del mar menor tan valiosos la navegación debería estar muy limitada en el sentido de la navegación a motor ¿vale? la navegación a motor tiene una serie de inconvenientes y en especial pues en las zonas más someras en las zonas con menos profundidad que se ven perfectamente cualquier persona que haya estado a las orillas del mar menor últimamente y haya visto pues una embarcación iniciar el poner en marcha el motor e iniciar la marcha se ve como se produce pues una una nube de cieno que se resuspende y bueno esto esta navegación hay que decir que en otros espacios protegidos del mundo acuáticos se restringe al 100% o sea se evita totalmente el motor y se se restringe la navegación por cuestiones ambientales aquí no se ha conseguido todavía que las administraciones responsables se tomen en serio esta situación de hecho el tema de las motos de agua pues es bastante curioso porque bueno incluso el propio funcionamiento de la moto de agua del motor va matando microorganismos que hay o organismos pequeños que hay en la masa de agua por como es el funcionamiento de la turbina pero al final el problema que tenemos es que no se ha tomado en serio ni la restricción de navegación ni la restricción de las zonas de aparcamiento de los barcos que está provocando pues con esos fondeos y con esa acumulación de embarcaciones pues problemas precisamente a las zonas menos profundas y mejor conservadas que son la salvación del mar menor porque es de donde va a avanzar el ecosistema para reconquistar el mar menor y esas zonas ahora mismo deberían estar pues bastante protegidas y evitar ese tipo de impactos que supone el tener los barcos ahí atados y las cadenas dando vueltas eliminando vegetación Pedro nos pregunta Sergio Máximo en nombre de sus alumnos de segundo A de este I en María Cegarra ¿cuándo será posible volver a disfrutar del baño en el mar menor y si en el caso de poder bañarse es recomendable o tiene algún contenido tóxico del agua que lo puede dificultar? Bueno pues esa es una buena pregunta no sabemos realmente no hay una transparencia excesiva en los datos que se aportan desde la administración para conocer cuáles son todos los elementos que forman parte del agua en el mar menor sabemos que hay pesticidas que hay distintos tóxicos de origen humano pero también que hay en los procesos de descomposición pues se generan tóxicos propios de una descomposición de materia orgánica desconocemos los valores no sabemos realmente no tenemos nosotros la capacidad para estar midiendo y la administración tampoco nos está dando muchos datos en ese sentido pero el problema del agua en el mar menor ahora mismo es sobre todo de falta de apetencia para poder o sea no estamos en un nivel en el que sea peligroso bañarse sino que es desagradable más que peligroso ¿no? pero tampoco conocemos los posibles efectos que pueden tener sustancias que sabemos que están pero no sabemos en cuánta cantidad ni cuál es el problema pero ahora mismo parece que el problema es más de apetencia que de realmente un riesgo extremo ¿no? sí que es verdad que en los procesos de tutelización se va enfangando el fondo y eso hace que muchas playas ahora mismo tengamos una situación muy desagradable de percepción al entrar porque tenemos pues un crecimiento de algas muy grande y unos suelos fangosos que antes no eran tan fangosos que se debe pues eso a la entrada de más sedimentos y al proceso de eutrofización que va produciendo ese fango en el fondo de la laguna Pedro Luengo Michel biólogo portavoz de ecologista de Nación de la región de Murcia te agradecemos esta comunicación ha sido de lo más interesante agradecemos también al resto de centros educativos de la Unión de fuera de la Unión en Murcia nos han mandado también te han estado siguiendo Pedro José Antonio Ruiz desde la Cuscan Escolan de Marmo en Suecia bueno creo que ha sido una ventana abierta a poder conocer de primera mano cuál es la verdadera situación del Mar Menor bajo el título de la problemática del Mar Menor diagnóstico y soluciones te damos las gracias en nombre del IES María Cegarra por participar en estas primeras jornadas de comunicación comparte divulga y aprende muchas gracias y bueno vamos a concienciar y a trabajar todos en ayuda de este bien común gracias Pedro nada muchas gracias y nada por la oportunidad y por el trabajo y la labor divulgativa desde el IES María Cegarra muy bien gracias a todos seguimos esta semana un saludo hasta luego adiós bien nos despedimos ha sido un momento de lo más interesante tenemos en pantalla ahora mismo a José Antonio que marcaba una pregunta desde Suecia José Antonio creo que en Suecia el Mar Menor es un elemento un gran patrimonio creo que hay una cultura sueca de defensa de protección de los espacios naturales y creo que desde allí vuestros alumnos están trabajando ahora mismo un ABP un aprendizaje basado en proyectos donde el Mar Menor puede ser un destino no solamente turístico sino un destino pedagógico para poner en valor la sostenibilidad adelante José Antonio nos dedicas unas palabras sí hola buenos días a todos como tú bien decías así es aquí estamos concienciando también en como no puede ser de otra forma en las actuaciones que se deben de producir en el Mar Menor para poder para que este pueda subsistir y podamos seguir disfrutando nosotros y las generaciones venideras de él como no es importante también el poder educar a los futuros turistas para que puedan utilizar todos los servicios que luego van a disponer allí para de una forma no tanto egoísta sino pensando siempre en el respeto al medio ambiente a este Mar Menor que tanto queremos muchas gracias finalizamos aquí la grabación con esta segunda jornada de comunicación comparte divulgue aprende gracias hasta el próximo encuentro finalizamos aquí pueden ir saliendo he ido joder bro he ido con esta